Ahora sí, estamos en el video. Perfecto, pues si quieren podemos empezar. ¿Les parece bien? Gracias por estar acá. Les mando un saludo. Soy Alfonso Ruiz. Y hoy vamos a hablar sobre cómo las matrices son importantes para Netflix, para Netflix como negocio. Y la idea de la charla es hablar un poco sobre sistemas de recomendación que usan álgebra lineal. Entonces, la charla es esta, la importancia de las matrices para Netflix. Netflix era, bueno, ahorita les voy a contar un poquito más, pero digamos, los objetivos iniciales de la charla son estos tres. Quiero hablar de las matrices como objetos matemáticos y como objetos en la ciencia de datos. ¿Ok? En ambos casos tienen interpretaciones un poco distintas y me gustaría relacionarlas. ¿Ok? Después voy a hablar de los teoremas de descomposición. Los teoremas de descomposición son resultados que permiten, por ejemplo, a Netflix idear un algoritmo que sea suficientemente bueno para el problema de la recomendación. Y justamente al final voy a describir brevemente cómo funcionan estos sistemas de recomendación y cuál es la importancia de comprender las matrices y sus propiedades, en particular estos teoremas de descomposición. ¿Ok? Entonces, Netflix era una compañía que rentaba vídeos como Blockbuster en un inicio. Y pues al igual que Blockbuster, su negocio decayó radicalmente en algún momento cuando empezamos a pasar más tiempo en las computadoras y era mucho más fácil descargar las películas, por ejemplo. Entonces, Netflix construyó una plataforma para poder rentar las películas vía en línea. Y entonces, uno de sus grandes aciertos fue plantear un sistema de recomendación que le permitiera ser más eficiente con sus clientes. Es decir, a Netflix lo que más le conviene es que le renten películas. Entonces, este sistema de recomendación lo que busca es satisfacer a los usuarios y que al final terminen rentando películas. ¿Por qué? Porque les está recomendando cosas que en verdad les gustan. Entonces, en un principio Netflix tenía un algoritmo que hacía este sistema de recomendación basado en Kenyer's Neighbors. Me imagino que algunos de ustedes lo han escuchado. Es un algoritmo de cercanía que en realidad es bastante útil y en particular para este problema servía bastante. Sin embargo, Netflix identificó que un buen sistema de recomendación podría ser muy útil para su empresa como negocio. Entonces, lo que planteó fue este Netflix Prize. Entonces, Netflix ofreció una parte de sus datos. Estoy casi seguro que no eran todos. Y lo que pidió para este reto es mejorar en un 10% la calidad de las predicciones que hacía su algoritmo. Es decir, un algoritmo que fuera 0.1% más eficiente que el que ya tenía antes. Y a quien lo lograra le ofreció un millón de dólares. ¿Ok? Entonces, de lo que yo les quiero hablar es de algunas técnicas que se utilizaron en la solución de este problema. El premio fue concedido en 2009 a este equipo, Belcors Pragmatic Chaos. Y muchos de los documentos están disponibles en línea sobre cómo funcionan estos algoritmos. ¿Ok? Entonces, es bastante interesante. Entonces, es bastante interesante. Solo aprender Keyner's Neighbors es interesante y aprender estos sistemas de recomendación, pues a mí me parece muy interesante. No solamente voy a hablar yo, voy a hablar Ana Isabel Asensio. Ana Isabel Asensio es una científica de datos que colabora con nosotros en el colegio Burbaki. Estudió estadística, estudió ciencia de datos, estudió ingeniería electromagnética. Y al final, bueno, en la segunda parte de la charla, ella va a utilizar Python para plantear un sistema de recomendación muy sencillo. No vamos a hacer el sistema de recomendación que se utilizó para ganar un millón de dólares, porque pues eso es un poco más complicado y vale un millón de dólares exactamente. O valió un millón de dólares, ahorita seguramente no lo vale. Pero la idea es que se lleven un poco de... una mejor perspectiva sobre cómo funcionan estos algoritmos. Y en particular, por qué es importante entender el álgebra lineal. ¿Ok? Entonces, este es el plan de la charla. En principio voy a hablar de las matrices y los sistemas de recomendación, lo que les conté hasta ahora. En la segunda parte, Ana Isabel va a implementar esto con una base de datos para crear un sistema de recomendación o para crear algunas recomendaciones. En la tercera parte vamos a hablar de un curso que ofrecemos junto a Jumay. El curso se llama Algebra Lineal para Científicos de Datos. Y creemos que este tema es bastante pertinente para entender por qué en Ciencia de Datos es útil conocer este tipo de técnicas y entender los resultados matemáticos que hay detrás y que son útiles para este tipo de algoritmos en particular. En la tercera parte les vamos a contar un poquito sobre de qué se trata el curso y cómo pueden inscribirse, qué es lo que se necesita. El curso comienza la siguiente semana, el día martes. Y en la cuarta parte vamos a ofrecer dos regalos. Vamos a ofrecer un libro. Ahorita les voy a contar un poquito sobre el libro. Y también vamos a ofrecer una beca para el curso. Entonces, pues esto es esencialmente el plan. Este es el libro del que les hablaba. Es uno de los regalos que vamos a dar. The Emperor's New Mind es un libro de Royer Penrose. Déjenme contarles un poquito por qué elegí este libro. Bueno, Royer Penrose es un físico que hace algunas semanas ganó el premio Nobel de Física. Él trabajó junto con Stephen Hawking en problemas de agujeros negros, etc. Pero por supuesto que eso no está relacionado con nuestro curso. Sin embargo, Penrose hizo algo muy interesante que tiene que ver con álgebra lineal. Se llama la matriz inversa o pseudo inversa de Penrose Moore. Y esta matriz está muy, muy relacionada con el tema del que les voy a hablar más tarde, que es Singular Value Decomposition. Es la esencia del algoritmo que utilizaron para ganar el premio de Netflix. Y al estar tan relacionados y al continuar todo celebrando que Royer Penrose ganó el premio Nobel de Física, pues yo creo que es bastante adecuado. Además, el libro es muy interesante. Yo pienso que para toda la gente que hace ciencia de datos o está interesada en la inteligencia artificial, este es un must-do. No porque haya demasiadas cosas que aprender, sino más bien porque Penrose hace una crítica bastante salvaje de la inteligencia artificial. Es otro punto de vista, un poco menos optimista sobre la inteligencia artificial, pero yo pienso que es fundamental leerlo. Entonces, por eso se me ocurrió que era un buen momento. Este curso y esta charla la hacemos en colaboración con el Instituto Jumay. Estamos muy contentos de trabajar con ellos. Ofrecimos un curso sobre fundamentos de estadística, en el que terminamos esta semana, y ahora ofreceremos este, fundamentos de álgebra en línea. Entonces, estamos muy contentos de trabajar. Por ahí está Matías Trinidad. Entonces, gracias. Bueno, entonces voy a empezar. Me gustaría que me detuvieran si hay preguntas o tienen alguna duda. Entonces, las matrices, quiero hablar de las matrices desde dos puntos de vista fundamentales. Una como base de datos, como datasets, y la otra como transformaciones lineales. La primera manera de entender las matrices viene, pues, por supuesto, de Machine Learning, ¿no? O sea, una base de datos, al final la manera como nosotros le transmitimos la información a la computadora de una base de datos, es mediante una matriz, ¿no? Un arreglo que se puede ordenar como una matriz, y que además nos conviene ordenarlo de esa forma. ¿Ok? Entonces, eso es de lo primero de los que quiero hablar. Quiero contar que las matrices, a pesar de parecer objetos estáticos, no lo son, ¿no? No lo son y no lo son porque si uno los ve desde un punto de vista matemático, las matrices son, involucran mucho movimiento. Entonces, el nombre correcto para los matemáticos de una matriz es una transformación lineal. Entonces, la segunda parte que quiero explicar es cómo nosotros en matemáticas vemos a las matrices y cómo estas dos formas de ver a las matrices en realidad son complementarias. Entender bien estos objetos nos ayudan a resolver con mayor calidad los problemas que queremos resolver en ciencia de datos. Y al final, por supuesto, les voy a hablar de esta descomposición. Esta descomposición es el corazón del problema que Netflix se quiere resolver. Es el corazón del problema que plantea el algoritmo de recomendación de Netflix. ¿Ok? Entonces, si vemos a las matrices solamente desde el punto de vista de ciencia de datos, uno podría hacer que es solamente un dataset, ¿no? Tenemos, piensen en un Excel, tenemos columnas, tenemos renglones. Vamos a suponer que nuestros renglones son nuestros ejemplos, son nuestros experimentos o nuestros datos, tal cual. Y después las columnas son variables, ¿no? Son features que tiene nuestra data. Sin embargo, las matrices no solamente son datasets, no solamente almacenan información, sino son objetos bastante dinámicos. En realidad, una columna, la manera como uno lo debe de pensar, es como una variable aleatoria. Esto está muy relacionado con la primera parte de... con el curso que dimos sobre estadística. Y una matriz, una columna en una base de datos, no es solamente un conjunto de números, ¿ajá? Sino es un conjunto de experimentos realizados por una variable aleatoria. ¿Ajá? Esta variable aleatoria, a mí me gusta mucho el nombre de variable aleatoria, porque justamente está relacionada con nuestra idea de variable en ciencia de datos, o feature. Entonces, ¿estarían de acuerdo conmigo que un feature o una variable en ciencia de datos no es solamente un conjunto de números, ¿no? Sino involucra mucho más cosas, involucra una gran cantidad de información para el problema que queremos resolver. Entonces, se puede pensar en una matriz, no como en un conjunto de números arreglados como un cuadrado, un rectángulo, sino más bien con una familia de variables aleatorias que interactúan. ¿Ok? Estas variables aleatorias, o esta matriz, contiene mucha información sobre el problema que queremos resolver. En particular, contiene algo que yo llamo la calidad de la información. Es decir, qué tan representativo es el conjunto de datos que uno tiene relativo al problema que se quiere resolver. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar en un ejemplo concreto. Este es un ejemplo en el que solamente tenemos tres datos, ¿no? Es decir, tenemos tres personas, esta es una persona, esta es otra persona, y esta es una tercera persona, y de cada una de estas tres personas tenemos información. Es decir, sabemos que la primera característica de la primera persona vale uno, la tercera característica de la segunda persona vale seis, la primera característica de la tercera persona vale siete. ¿Ok? Entonces, pues piensen en estos números como, por ejemplo, vamos a suponer que esta persona, que el uno es que esta persona trabaja en la industria turística, y que el cuatro significa que esta persona trabaja en un banco, cosas así, ¿no? Que nosotros es solamente una forma de codificar información que es representativa y influyente para resolver un problema. ¿Ok? Entonces vamos a pensar en esta matriz, y luego vamos a pensar en esta matriz. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de calidad en la información, en realidad, detrás de eso estoy pensando en un rango, el rango asociado a una matriz. Recuerden, nuestra información es nuestro dataset, yo estoy viendo mi dataset como una matriz, y hay una medida de la matriz, un número, que se llama rango, que nos dice qué tan buena es la información, la información que tenemos para el problema que queremos resolver. Entonces, en particular, por ejemplo, en nuestro curso de estadística, lo que hicimos es estudiar este caso, ¿no? Este caso es un poco malo porque el rango en este caso va a ser igual a dos únicamente, ¿no? Y no aspira a ser más de tres. Déjenme explicarles por qué saber el rango nos dice un poco sobre la calidad de información que tenemos. Si quisiéramos nosotros hacer, por ejemplo, una regresión lineal o algo parecido, aquí tenemos cuatro features, ¿no? Tenemos cuatro variables sobre nuestros datos, sin embargo, únicamente tenemos tres datos. Entonces, la calidad de esta información es muy pobre porque tenemos un rango pequeño, pequeño relativo a la cantidad de columnas. Tenemos cuatro columnas y solamente un rango igual a dos. Un rato más voy a contar a qué me refiero exactamente con este rango. Entonces, si uno una base de datos la ve en realidad o la estudia como una matriz, pues, tiene esta información que, por ejemplo, para la regresión lineal es muy útil. si uno tiene, intenta hacer una regresión lineal con una matriz de rango menor a la cantidad de características o features que uno tiene, está en problemas. La regresión lineal no funciona muy bien, ese es uno de los primeros temas, de los últimos temas, perdón, que vimos en nuestro curso de estadística, y no funciona bien justamente porque necesitan algo llamado regularizador, etcétera, ¿no? Pero fíjense cómo de una base de datos con un número cuando pensamos en la base de datos como una matriz, podemos obtener mucha información, por ejemplo, que un algoritmo podría no funcionar en este conjunto de datos, ¿ok? Luego está el punto de vista un poco más matemático de las matrices, que no las vemos como almacenando información, ¿no? Ya vimos que no solo almacena información, es ser un poco injusto con ellas, decir que solamente almacenan información, sino las matrices en matemáticas son transformaciones lineales. Y en esto, déjenme explicarme un poco a qué me refiero. Vamos a suponer que ahora las matrices solamente les llamamos transformaciones lineales. Las transformaciones lineales en matemáticas son muy, muy importantes. Primero que nada, generalizan a las reglas de tres. Las reglas de tres es el modelo matemático más sencillo que uno puede hacer, ¿no? Después, quizás un poquito más elaborado, está una regresión lineal. Por ejemplo, en el curso estudiamos por qué una regla de tres es un caso particular de una regresión lineal. Entonces, las transformaciones lineales o las matrices se pueden ver como algo, un modelo un poco más elaborado que las reglas de tres. También son un poco menos elaboradas que los tensores. por ejemplo, la gente que a lo mejor hace deep learning, está familiarizada con esta noción de tensores y la relación que hay entre una regla de tres o un modelo lineal y las transformaciones lineales es prácticamente la misma que hay entre los tensores y las transformaciones lineales. Es decir, es una generalización más, es una abstracción, y esto por supuesto tiene completo sentido matemáticamente. Pero de las transformaciones lineales yo siempre las pienso como objetos que tienen mucho movimiento o que involucran movimiento. A eso me refiero cuando escribo aquí geometría. Y entonces déjenme compartirles este visualizador que me gusta. Entonces imagínense que tienen esta figura, la verdad no tengo idea de qué signifique, pero bueno, es solamente una figura que está en el plano. Entonces lo que vamos a hacer es con esta matriz, esta es una matriz de 2x2, vamos a cambiar la forma en la que esa figura se ve. Por ejemplo aquí no hicimos nada, pero vamos a suponer que ahora lo que hacemos es aplicarle esta matriz que se llama la matriz de identidad. Si aplicamos esta matriz de identidad regresamos a la figura a su forma canónica. ¿Ok? Entonces una matriz lo que hace es deformar el espacio. Fíjense, aquí estoy utilizando una matriz y lo que hace es deformar toda la figura geométrica que estoy viendo. Entonces en ese sentido yo digo que las matrices están fuertemente involucradas con la idea de movimiento. Si yo por ejemplo hiciera esto, vean como mi figura geométrica se deforma. Yo tenía una figura geométrica que tenía bastante sentido, pero si utilizo una matriz muy especial, esta en particular, entonces todos mis colores se convierten en estos dos vectores, nada más. Eso es justo lo que pasaba en este caso. Cuando yo tenía una matriz que tenía demasiadas columnas y pocos renglones. Aquí ustedes me van a decir bueno, pero esta tiene la misma cantidad de columnas que renglones. Sin embargo, esto es una, esto es artificial. En verdad, como es, fíjense que toda la parte de arriba, o sea, el primer renglón es exactamente igual que el segundo renglón. Entonces lo mismo pasaría si por ejemplo yo pongo en la última entrada esto. O sea, este dato, recuerden que estamos pensando en los renglones como nuevos datos o nuevas observaciones, no es para nada distinto de este. Entonces, eso se llama que la matriz sea singular, es decir, que la calidad de mi información es muy baja. Recuerden que yo les dije que en este caso la calidad de la información es muy baja. Bueno, a esto me refiero cuando la calidad de la información es muy baja, ¿no? Si ahora lo regresamos, esto, pues nuevamente regresa a su forma no original, pero por lo menos volvemos a obtener mucha información. ¿Ok? Entonces fíjense aquí se vuelve a aparecer. Este software está interesante porque si yo quiero rotar mi dibujo, lo puedo rotar solamente aquí dice cuántos grados lo quiero rotar, lo roté a la izquierda, este, 60 grados. ¿Ok? Entonces una transformación lineal, yo le digo, pero también lo podemos pensar como una matriz, es un objeto que va a modificar mi espacio. ¿Ajá? Esto es muy útil en ciencia de datos. Por ejemplo, cuando quiere, o sea, este punto de vista de ver a las matrices como transformaciones lineales, es decir, como inductoras de movimiento, es por ejemplo algo que se llama la reducción de la dimensión. Una una reducción de la dimensión muy famosa es principal componente análisis y precisamente se hace mediante una matriz. Entonces, nosotros tenemos información en dimensión muy grande y queremos reducir las dimensiones. Este ejemplo de reducción de la dimensión principal componente análisis es un caso particular de los llamados teoremas de descomposición que son los resultados en los que se basan todos estos algoritmos por ejemplo de recomendación e incluso también los algoritmos de reducción de la dimensión. Entonces, estos este estos teoremas son muy importantes porque nos ayudan a entender cómo funciona un algoritmo o qué es lo que estamos intentando hacer cuando utilizamos un algoritmo. Entonces, un algoritmo de un teorema de descomposición esencialmente nos dice lo siguiente. Imagínense que tenemos alguna de nuestras matrices por ejemplo esta matriz es decir, piénsenlo como un dataset. Entonces, un teorema de descomposición lo que hace es convertir esto en tres matrices. Es decir, separa la información en otras tres matrices. Esto lo pueden pensar como que está organizando la información y está decidiendo la calidad de esta información que tan buena es. ¿Ok? Entonces, déjenme ponerles aquí este es otro software que es interesante. Fíjense, aquí yo tengo la misma matriz que tenía antes. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, yo les dije al principio que esta matriz tenía poca información. A pesar de tener la misma cantidad de datos que de variables, esta matriz no es buena. ¿Ok? Porque yo voy a aplicar Singular Value Decomposition. Acuérdense que es el teorema de descomposición es yo tengo mi matriz y la voy a convertir en nuevas tres matrices. ¿No? Entonces, este software lo que hace es convertir aquella matriz en otras tres matrices. Esta es la primera, esta es la segunda matriz y esta es la tercera. Entonces, ¿por qué yo digo que organiza la información? Porque nos dice el rango. Ajá. Si yo descompongo utilizando este teorema una matriz, lo que me arroja es el rango. En este caso el rango va a ser igual a 2 porque la matriz de en medio tiene muchos ceros. ¿Ok? Entonces, esta matriz, la D, la cantidad de ceros que tenga en la diagonal es lo opuesto al rango. Es decir, puedo calcular la calidad de la información gracias a este teorema. Ajá. Entonces, esto es muy útil, por ejemplo, cuando uno quiere hacer PCA, lo que se tiene que fijar es en V, en este V que aparece aquí. Estos son los componentes principales. Adentro de esta V, V viven los componentes principales. ¿Ok? No sé si alguien tenga una duda, si hayan preguntado algo por el por el chat o por Google, por YouTube, ¿verdad? ¿No? No, por ahora no hay preguntas. Ok. En YouTube. Gracias. Ok. Entonces, esto es lo que, por lo que es importante la álgebra lineal porque tiene muchos resultados de este tipo. Sin embargo, hay que tener cuidado porque a pesar de que parecen muy útiles, es decir, que es lo que más quiero, ¿no? Yo quisiera saber si la calidad de mi información o la calidad de mis bases de datos es suficientemente buena. Yo quisiera organizar mi información. Eso es sumamente importante en ciencia de datos. El problema es que algunas de esas veces los algoritmos que garantizan estos teoremas son muy lentos. O sea, son computacionalmente muy, muy lentos. Por ejemplo, hacer un singular value de composition para la matriz de Netflix, la que les dio a los participantes, pues eso puede ser tardado, ¿no? Entonces, sin embargo, lo... una ventaja que tiene la álgebra lineal y en general estas ideas de pensamiento es que existe algo que se llama álgebra lineal numérica, que es hacer lo mismo que queremos hacer aquí, estos teoremas de conversación, sin embargo, de una manera muy eficiente en cuanto a tiempo. Por ejemplo, esa es una de las cosas que nosotros buscamos enseñar, como estas técnicas de álgebra lineal numérica, como facilitar la obtención de datos o el manejo de los datos cuando tenemos un sistema muy complejo, o una matriz muy compleja. Muy compleja, perdón. Ok, entonces ahora sí, por fin, vamos a los sistemas de recomendación, utilizando la idea de singular value decomposition, lo que les enseñé de partir una matriz en tres diferentes. Entonces, una observación inicial es que el problema de Netflix es muy difícil de resolver porque la matriz es sparse en el sentido que tiene demasiados valores, sin asignar. Podemos pensar en estos valores como cero, si ustedes quieren. En ciencia de datos últimamente la gente se ha dado cuenta que las bases de datos en general son sparse, es decir, tenemos muchos huecos. Es un problema que enfrentaron la gente que quería hacer este sistema de recomendación es que en particular la matriz de Netflix es sparse. ¿Qué significa eso? Que hay muchas películas que no han sido rankeadas si uno se fija en un usuario, ¿no? O sea, un usuario está lejísimos de haber visto todas las películas. Entonces, eso significa que la matriz tiene muchos ceros y muy poca información. ¿Ok? Entonces, esto de sparse es muy interesante. El premio Príncipe de Asturias del 2020 se le dio a un grupo de matemáticos y, bueno, matemáticos aplicados que justamente resolvieron este problema de los datos cuando son sparse y en particular de lo que yo les quiero hablar de Singular Reality Composition es una forma de tratar los datos cuando son sparse. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace un sistema de recomendación esencialmente? Vamos a poner que yo tengo una matriz donde todos mis renglones son usuarios y donde todas mis películas todas mis películas son columnas. ¿Ok? Entonces, esta es mi matriz X. Entonces, ¿en qué se basa este tipo de algoritmos? Nos vamos a olvidar por un momento en la D que aparecía aquí. ¿Se acuerdan que aquí aparecía una D? Y solamente vamos a pensar en las exteriores. Entonces, esta U, aunque viene en Singular Value Decomposition, la voy a pensar por un momento como usuarios y videos. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es colapsar un poco el tamaño de la información de mis usuarios y colapsar un poco el tamaño de la información de mis videos. ¿Qué tanto lo voy a colapsar? Un K. Es decir, piensen en este momento que estamos haciendo una reducción de la dimensión. Entonces, tenemos una matriz que es muy compleja y mediante estos algoritmos de Singular Value Decomposition la hacemos más pequeña. Reducimos un poco la dimensión. Entonces, ¿en qué se basa este algoritmo del que les estoy hablando? Cada uno de los renglones se ve así. Cada uno de los renglones como usuarios se ve así, ¿no? Es decir, es K datos o K números sobre este usuario. Cada una de las películas se ve así. K datos, K numeritos sobre este video. Entonces, piensen que aquí están todos los usuarios acomodados horizontalmente, aquí están todos los videos acomodados verticalmente. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto, el algoritmo de recomendación es bastante sencillo. Lo que voy a hacer es multiplicar al vector U por el vector B y eso me va a dar la calificación que yo estoy suponiendo para el usuario, del usuario B al video B. ¿Ok? O sea, esta cantidad es lo que yo pienso que le va a gustar a este usuario U este video B. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto se basa completamente en tener una descomposición así y por eso es muy importante conocer estas ideas de las descomposiciones en matrices. Y creo que ya me pasé un poquito de tiempo. Este, lo que vamos a, lo que va a hacer Ana Isabel ahora es contarles cómo se puede implementar algo así en Python. ¿Ok? Entonces, no sé si ya estás lista, Ana. Lista, Alfonso. Déjame, pongo mi video. Hola. Muy contenta de estar aquí con ustedes de nuevo colaborando con Alfonso y con el Instituto Humay. Es un tema apasionante este y más viéndolo desde desde las profundidades matemáticas. Entonces, les voy a compartir mi pantalla con el notebook que preparé. Sí, la ven, ¿verdad? Estoy en el notebook. Sí, se me viene. Perfecto. Entonces, para este ejercicio no usamos la base de datos de Netflix porque porque es una base gigante, ¿no? Tiene 17 mil películas y 450 mil usuarios. Entonces, nos fuimos a un ejemplo más chiquito que publican en esta página donde tienen bases más grandes y más complejas como para investigación. Nosotros vamos a usar una reducida con términos, digo, con fines didácticos. Entonces, pues, estamos usando Google Colab, que es una maravilla, igual que Python. y estoy poniendo las librerías, si se fijan, son tres nada más. Numpy, que es importantísima para el manejo de datos y de matrices y de vectores y de operaciones con estos objetos. Luego, Pandas, que está construida arriba de Numpy y que lo único que hace es enseñarnos más bonitos esas matrices, podemos poner nombres de columnas, arreglones y bueno, también facilita un montón. Y por último, estoy usando de la librería Spice esta función para hacer el singular value de Composition. Entonces, la otra es nada más para cargar los datos de esta librería. Yo ya los tengo aquí cargados, los descargué como les decía de esta página, es este de la tetera. y entonces me voy a concentrar en este archivo CSV, de SRAID. Entonces, lo leo y pueden ver aquí que se trata de una base de datos con 100.000 registros y tres columnas. Entonces, tenemos los usuarios, el identificador de cada usuario, el identificador de cada película y cómo ha evaluado cada usuario a esas películas, ¿no? Y entonces, esta escala va del 1 al 5. Ahora, lo que tenemos que hacer es hacer una tabla donde tengamos todas las películas en las columnas y todos los usuarios en los renglones. Para eso, nuevamente, Pandas nos facilita muchísimo ese camino y pues aquí pueden ver el resultado, ¿no? obtenemos 610 renglones, que es el número de usuarios que tenemos y 9.724 películas. Todas estas columnas representan a una película, ¿no? Después descargaremos este archivo, bueno, más bien lo vamos a leer y ahí vamos a tener los nombres de esas películas. Entonces, lo que hacemos después, ya que vimos los datos, cómo están, qué hicimos esta transformación, pues es convertirla a una matriz, ¿no? O sea, de DataFrame lo pasamos a NumPy otra vez y, bueno, hago una normalización con la media, esa no es muy relevante en este caso y, bueno, lo que tengo es una matriz, o sea, ya sin los renglones y las columnas tengo todos estos valores que tengo aquí y, bueno, algo muy importante es que vean la cantidad de ceros que tenemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque este usuario número uno pues no ha visto estas nueve mil películas, ¿no? Entonces, las que ha visto las ha evaluado. Aquí podemos ver el primer usuario de un lado con cuatro esta película, con tres esta película, digo, con cuatro, perdón, una película tres igual a seis, ¿no? Pero son muchísimos ceros. Entonces, pues esto es lo que nos va a ayudar este método que nos propone Alfonso. Lo que vamos a hacer, ah, bueno, aquí nada más enseño como, perdón, aquí está mal, este son las dimensiones otra vez, las posibles interacciones, o sea, a ver, ¿qué necesita Netflix? Pues necesitaría saber cómo evalúa cada usuario cada una de las películas para poderlas recomendar, pero eso no lo puede hacer pues porque no lo ha visto el usuario y no las ha, o sea, es ilógico, pues, Entonces, con esa poquita información que tenemos en esta matriz tan dispersa, nosotros quisiéramos conocer a cada usuario cómo recomendarles las otras películas. Entonces, eso es lo que va a ser nuestro método, aprovechar esa poquita información que tenemos de cada usuario para poder tener como una aproximación a todas las películas. Entonces, nosotros vamos a tratar de predecir 593 mil valores de recomendaciones, no es un poco más, son 5 millones, perdón, de las posibles interacciones, perdón, y aquí tengo un error en el código, una disculpa. Lo importante viene acá, usando esta función de especie, lo que vamos a hacer es esta matriz M, la vamos a descomponer en estas tres matrices distintas, ¿no? Y entonces, esta matriz en medio, bueno, le hacemos una transpuesta, con eso podemos ver las dimensiones de cada una de ellas. Nosotros estamos diciendo aquí que nos reduzca esa dimensionalidad de esos 9 mil películas que teníamos a 200, no son películas, pero es la transformación que va a hacer, ¿no? Entonces, obtenemos una matriz para los usuarios con 200 valores, una matriz para las películas, que eran 9 mil 729, con esos 200 valores, y esta matriz que es como un puente que vamos a usar para poder calcular las predicciones para cada uno de los usuarios de cómo valorarían todas las películas y entonces poder recomendarlas. Y, bueno, esto es lo que hacemos, ¿no? Ya obteniendo estas tres matrices es muy sencillo porque nosotros hacemos el producto punto de esta matriz con sigma y luego la multiplicamos por esta otra matriz y esa transformación que hice de estandarización la regreso para que nos den en una escala del 1 al 5 como estaban los ratings antes. Eso lo paso a un data frame y entonces ya podemos ver aquí los valores que cada que ya con lo que el usuario ha evaluado y con la información de otros usuarios y de otras películas podemos tener una aproximación a qué tanto le va a gustar a un usuario cada una de esas 9000 películas y es lo que tenemos acá. Nosotros comparamos esta matriz con esta primera que teníamos por ejemplo en este primer renglón ¿no? donde aparece la película 1 la 3 y la 6 pues bastante bien evaluadas con un 4 podemos ver que nuestra recomendación también esas aparecen pues con ese ese valor cercano ¿no? pero obtenemos información de todas las demás películas entonces para cada uno de estos usuarios para cada uno de estos renglones si nosotros ordenamos de manera descendente estos valores pues ya podemos saber qué películas podemos recomendarles este eliminando obviamente aquellas que ella vio cada usuario entonces pues este es el sencillo ejercicio que queríamos mostrarles pues para que vean el poder del álgebra para obtener información muy valiosa de a partir de una matriz que en principio diríamos bueno pues ¿cómo hacemos este sistema de recomendación? y bueno al final nada más leí los títulos de las películas que tendríamos que relacionar cada una de estas columnas este estos numeritos con el título y así tendríamos ya nuestro tenemos poco tiempo Alfonso te regreso la palabra muchas gracias gracias Ana pues no sé si haya alguna duda sin idea no sé si hay alguna duda en este en youtube no no hay no hay nunca ok bueno entonces les voy a compartir tanto un poco de información sobre el curso del que les platicamos como los los regalos que vamos a hacer yo pienso que que una buena idea es hacer alguna bueno la primera persona que quiera preguntar algo o escogemos las personas que nos preguntan al final o no sé cómo lo hacen Matías Alfonso yo tengo una preguntita del método que vimos para recomendación porque la matriz nos devolvía números negativos también ¿no? sí 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 como los ratings y eso estaría fuera de la imagen que querríamos usar ¿no? ¿eso es algún problema o hay alguna otra técnica como non-negative matrix factorization quizás que sea preferible por esa razón en algún contexto o sea aquí solamente es un problema de estandarizar los datos por ejemplo para que te queden entre 0 y 1 por ejemplo se podría hacer con este método ¿cuál es el problema? que cuando uno hace una un singular value decomposition eso pasó en el ejemplo que yo les enseñé hace rato ¿no? yo yo les enseñé cómo hacer el singular value decomposition de esta matriz entonces la U si no mal recuerdo del singular value decomposition tenía componentes negativos entonces eso es normal porque algunas veces las matrices quieren girar sin preservar la orientación entonces aquí siempre va a este siempre hay un riesgo de que estos valores sean negativos entonces lo que se puede hacer es estandarizar por ejemplo con un método minmax ¿no? como son transformaciones lineales lo que estamos aplicando se preserva siempre la escala las transformaciones lineales preservan la escala entonces no hay problema ok perfecto muchas gracias no sé si hay otra duda no ok entonces el curso del que les platiqué comienza el 17 de noviembre y termina el 23 de diciembre son 24 horas de curso 6 semanas 4 horas por semana 2 días martes y viernes ajá y está pensado en ayudar a la gente que hace ciencia de datos a mejorar sus conocimientos en álgebra lineal los invitamos a que a que visiten el sitio de Humay ahí pueden adquirir los cursos el plan del curso es el siguiente entonces se divide en tres partes dos semanas cada una de estas partes en la primera vamos a enseñar a hacer reducción de la dimensión es decir un caso particular de lo que hablamos hace rato cuando considerábamos estas matrices que son más pequeñas por lo menos en sus estamos hablando del espacio latente esa k es la dimensión del espacio latente entonces estamos haciendo una reducción de la dimensión entonces lo que nosotros vamos a enseñarles en la primera parte es hacer una reducción de la dimensión tipo PCI del principal componente de análisis del que les platiqué en la base de datos MNIST esta base de datos es bastante famosa y este es una de las bases de datos en las que se prueba la eficacia por ejemplo de las redes neuronales pero nosotros solamente la vamos a utilizar para algo mucho más modesto que es la reducción de la dimensión de imágenes ok en la segunda parte vamos a hacer algo que se llama latent semantic analysis que está pensado en mejorar la eficacia de los queries cuando uno tiene una base de datos tenemos una base de datos de diagnósticos médicos entonces uno quisiera lanzar un query para saber todas las personas que tienen esta esta y esta posible enfermedad o todas las personas cuyos diagnósticos contienen estas palabras entonces si pensamos en una base de datos suficientemente grande estos queries pueden ser tardados entonces lo que nosotros proponemos es enseñar este método que por supuesto forma parte de esto que llamé algebra lineal numérica que son métodos para hacer para resolver estos algoritmos de manera más eficaz este latent semantic analysis está muy relacionado con lo que hicimos ahorita solamente que vamos a hacer para texto nosotros el tercero de los algoritmos que vamos a ver se llama PageRank es el algoritmo que hasta hace algunos años Google utilizaba para rankear las películas de acuerdo las páginas de internet de acuerdo al interés y a qué tan relevantes son de acuerdo a las palabras que yo estoy buscando y de acuerdo al usuario por supuesto este algoritmo ya no lo utiliza Google porque expiró su patente hace unos años entonces Google decidió utilizar otro algoritmo que no se sabe cuál es por supuesto pero durante muchos años le estoy hablando de hace unos pocos años que Google lo dejó de utilizar entonces es un algoritmo claramente eficaz entonces esa es la tercera parte este algoritmo utiliza una descomposición matricial como las que hablé como SBM no es exactamente la misma este algoritmo la utiliza y este algoritmo la utiliza entonces nosotros creemos que los conceptos de eigenvalor eigenvector rango de una matriz son los más útiles en ciencia de datos y son densos en estos temas entonces por eso dividimos el curso en estas tres partes si tienen alguna duda pues con gusto pueden visitar visitar el sitio y como les comentaba comenzamos la siguiente semana ok este no sé si hay alguna duda hay una duda en el chat que te la lea si quieres yo la leo en tu propias hay un nuevo algoritmo para reducción de la dimensionalidad llamado UMAPS hay un concepto sencillo para entender las diferencias con PCI la verdad no conozco UMAPS UMAP ok si me suena Matías ¿me podrías contar más qué hace? porque me suena bastante este algoritmo si tampoco puedo comentar demasiado el detalle técnico seguro vos lo entenderías mucho mejor pero sé que es una técnica de reducción de dimensionalidad no lineal fue sucesora a TISNI es for Uniform Manifold Approximation y bueno supongo que está basado más en métodos de cálculo el que usaba descenso de gradiente creo que es TISNI no UMAP así que en principio supongo que no es una descomposición de matrices tan sencillas sino que usa otros métodos de proyección a variedades ok esto seguramente está muy relacionado con otro método que se llama Lindestrauss este lema de Johnson Lindestrauss es un lema que se utiliza para hacer una reducción de la dimensión también la diferencia es que esta reducción de la dimensión es no lineal es decir cuando uno tiene su información en una dimensión vamos a suponer que esta matriz vive en alguna dimensión suficientemente grande y uno quiere hacer una una reducción de la dimensión mediante esta descomposición aquí la dimensión el tamaño del espacio latente es K entonces siempre que que uno utiliza por ejemplo PCA o Singular Value Decomposition la función que te envía tus datos piensan que tienes un V de puntos a un espacio de dimensión más pequeña es este es una transformación lineal es otra matriz ¿no? o sea tenemos nuestra matriz de datos y queremos enviarlas mediante otra matriz a un lugar con menores dimensiones entonces el problema siempre de la de las transformaciones no lineales es que no preservan escalas ¿se acuerdan que en algún momento yo yo le mencioné le mencioné a Matías que podíamos estandarizar nuestros datos para que que no tuviéramos números negativos entonces ese tipo de artilugios no se pueden hacer con una transformación no lineal ¿por qué? porque se pierde un poco de información aquí se puede hacer el artilugio porque no se pierde información al ser una transformación lineal ¿ja? entonces en general todo este tipo de ideas con reducción de la dimensión no lineal es siempre estamos en un problema ¿no? este otro ejemplo de reducción de la dimensión no lineal es el análisis de Fourier ¿no? piensen en cómo se comprimen las fotos JPG las fotos el formato JPG es gracias a una reducción de la dimensión vía análisis de Fourier y ese no es este no es lineal ¿no? entonces el problema es que a veces se pierden estas escalas ok este bueno pues no sé si hay alguna otra pregunta quizás Alfonso te pregunto yo ¿cuáles serían los prerequisitos para hacer el curso? pues por ejemplo el curso no es secuencial con el con con el curso de estadística sin embargo conocer por ejemplo regresiones lineales conocer haber utilizado regresiones lineales pienso que ayudaría porque nosotros vamos a utilizar un poco de la intuición que hay en las regresiones lineales fuera de eso por ejemplo la gente que esté familiarizada con multiplicación de matrices es es más que suficiente el curso ok estos cursos pretenden ser autocontenidos en el sentido que nosotros vamos a explicar los los detalles desde desde el principio eso no significa que el curso sea sea sencillo sin embargo todos los conceptos y todas las técnicas se ven adentro del curso buenísimo muchas gracias ni nada ok entonces Matías ¿cómo crees que sea una buena idea rifar los regalos tanto del libro como de de la beca? a mí me gustó bastante la pregunta que hizo no sé quién fue Cristian Vittel yo pienso que que se ganó alguno de los regalos pero salvo tu mejor opinión bueno dale perfecto ahora ya no puedes decir que no se lo ganó porque quedaría como un malvado pero bueno por lo menos uno el otro ya lo decís está perfecto me parece muy bien entonces la otra forma no sé cómo crees bueno si te parece entonces Cristian puede ser el ganador del libro un libro anual de Penrose perfecto y después entonces en base a los contenidos que vimos en esta charla vamos a proponer un pequeño desafío en forma de de trivia o de ejercicio sencillísimo para que propongan sus respuestas y y el primero que responda o entre los los ganadores que haya se van a llevar de premio una beca para el curso y esto lo vamos a anunciar si te parece bien Alfonso lo vamos a anunciar por por Slack y por Slack y en el si pueden seguir las redes vamos a publicarlo a la vez en Facebook en Instagram y en LinkedIn las cuentas son en Instagram arroba IHUM punto ahí igual que el sitio web perfecto Trini y muchas gracias y Facebook lo mismo sin el punto ¿no Trini? así que ahí vamos a estar anunciando también en LinkedIn ahí estamos compartiendo por el chat lo vamos a poner en ambos chats es un video de YouTube así que vamos a anunciar ahí el desafío basado en esta charla y ahí pueden participar para ganarse la beca al curso que vamos a estar dando en conjunto perfecto y Cristian yo creo que si nos puedes escribir ¿estás en Argentina o estás en México? bueno si nos puedes escribir a ver te dejo un correo aquí donde puedas escribir bueno entonces en ese caso creo que va a ser más fácil que ajá si les puedes escribir a admin arroba IHUM punto ahí diciendo que ganaste el libro ya nos pues nos hacemos algo de eso perfecto también por cualquier consulta del curso nos pueden contactar ahí los invito también a suscribirse al canal de YouTube donde estaremos anunciando distintas charlas de nuevos temas siempre relacionados a matemáticas inteligencia artificial machine learning ciencia de datos así que bueno los invitamos muchas gracias bueno muchísimas gracias a ustedes excelente la charla como siempre es un honor estar colaborando y escuchar y aprender de ustedes así que les agradezco un montón a Ana y Alfonso y al Colegio Burbaki por la charla gracias Matías a ustedes un placer que tengan bonita tarde muchas gracias hasta luego nos vemos gracias